¿Los acuerdos que se han tomado con esos padres de familia? Sí, mire, primero atendimos aquí entre el maestro Sergio Montalvo y el servidor a los padres de familia, a los alumnos que estaban aquí manifestándose, con todo derecho, el mundo debió se manifestar si algo no estaba sucediendo correctamente. Entonces ya llegamos a un acuerdo, nosotros afortunadamente el maestro Sergio Montalvo y el servidor estuvimos ahí en la ciudad de Chihuahua y tocamos el tema con el maestro Héctor González Estudillo, que es el área de programación y que es el que puede manejar la cuestión de los dineros para las escuelas del sistema de SECH, Servicios de Trabajos del Estado de Chihuahua. Y bueno, ya el día de mañana vamos a estar a las 10 de la mañana, en un principio, ¿verdad? Acordaros ellos de estar aquí a las 10 de la mañana en la escuela para poder tomar acción en cuanto a qué es lo que se va a hacer. Y de igual manera...